Así que estás querida que estés de testigo, muchachos. Así ven, como personal, estapa a las personas. En la conferencia que hace 15 días, un año, pagué 50, 60 pesos de papá. Me tienen que devolver mil pesos. Yo no financio a personal ni a nadie, yo soy financiista. Les pido que me den dinero y me dicen que no, que me lo van a descontar de la factura. ¿Vos me declaras de que yo me voy a permitir que me despenden de la factura? No. Legalmente me sirve, entonces yo les voy a hacer un juicio todo. Pero te digo la verdad, ahora estás acá, vos no me podés llevar ni nada porque yo conozco mi derecho. Yo estoy en contacto, pero lo que pasa es que me están demorando ya hace 20 días. Me estoy sintiendo que me están boludeando, así hablando en criollo. Y a mí la verdad no me boludea nadie, campeón. Entonces, resolvete el problema, mi vida. Me encanta que esté la policía. Firmá, firmá si subimos a YouTube, van a ser famosos, chicos. Firmá, Alejandra. Hola, acá personal te estafa, no te paga lo que te tiene que pagar en el momento. A mí y a toda esta gente que está acá. Me encanta hasta la fuerza pública que nos apoya en la situación. Me están hablando de solucionar, espero que lo solucionen, porque si no va a haber un problema de verdad. No, yo quiero irme tranquilo, no estoy nervioso, pero no sabés lo que soy nervioso yo, amigo. De verdad te lo digo. No, es que la chica ya sabés qué pasa, yo trabajo también como vos. Vos, vos estás trabajando, bueno, sabés qué estoy haciendo yo ahora, no puedo trabajar, no puedo facturar, porque el personal me está cagando hace un año. Mirá vos, y yo de verdad no tendré que estar haciendo facturarlo. Encima que no queda la mía, no me permite facturar en mi negocio y ya no hay plata. Tengo que perder tiempo acá. Entonces, hacedme el favor, como vos te apure, le decís que te apure y que me solucione el problema. Yo estoy bien tranquilo, a mí me digo, miráme. No, yo hablo fuerte, campeón, no grito, hablo fuerte, porque sabés que soy lindo, y como a las chicas les encanta ver, ¿no es eso que soy lindo? Les encanta ver, me voy a poner ahí, y yo me hablo fuerte. Ya se me explica el caballero, me lo puedo decir. Bueno, si le explica, pregútenle a él. ¿Por qué usted tiene que irme a poner el problema? Hablo fuerte yo. Ya le explica el caballero, la verdad no tengo ganas de lo que voy a hacer. Usted cree que yo le explica el caballero, el problema acá es un año que el personal me estafa. Entonces, hace 20 días que me dijeron que me van a dar la plata y no me dieron. Yo hablo fuerte, señorita. Hablo fuerte yo, que no entiendes, tengo problemas en las cuerdas bucales. No, es que le estoy faltando el respeto en absoluto. Y me encanta que usted esté acá, mi esposa está filmando, va a ser José José, todo famoso. Va a salir en YouTube. Hoy, fíjese, se va a tener un millón de visitas.